Hola, bienvenidos otra vez a Persona 5, efectivamente Persona 5, que raro, nunca hay Persona 5, es mentira Solamente todos los días, de todos los meses, de todos los años de la vida Pero bueno, que eso Persona 5, el otro día lo dejamos con que iba a llamar a Kawakami para que me diera un masaje Quiero un masaje, y quiero no pagar por ello Ah, ¿en serio me estás pidiendo un masaje? Tú me lo ofreciste ¿Me lo ofreciste tú? No lo sé, pero ven gratis Está bien, te... Te haré saber... Te haré saber que entrenaba mientras trabajaba en Victoria Victoria es el sitio donde trabajabas con lo de las sirvientas, no me acordaba del nombre Mis habilidades son increíbles, vale Ok, voy para allá ahora, así que espérame ¿Tiene animación especial esto? Me interesa, por motivos Oh, ok ¿Cómo es esta mujer tan fuerte? Parece que mi cuerpo estuviera siendo golpeado con palos de metal Y el gato está haciendo como que no mira, pero sí está mirando También le interesa Así de reojo ¿Así que qué crees de la cantidad de fuerza que estoy utilizando? Maestro, opino que sigues teniendo el traje este que se supone que ya no tenías Pero bueno, lo que iba a decir, teníamos que hacer un día, bueno, una noche Y mañana vamos a por el jefe Porque las cosas tienen un orden Y los jefes se hacen el segundo día El primer día que sea posible, vamos O sea que eso Eh, historias, va a haber bastante historias Así que no sé lo que se alarga de este live stream ¿Qué opinas de la cantidad de fuerza que estoy utilizando? Es perfecto Rebaja un poquito No siento nada Tírale a saco Oh, a lo mejor No descanso si elijo la opción equivocada Es perfecto Rebaja un poco la fuerza No siento nada Métele ahí caña duro, ¿no? ¿Nadie? ¿No? Lo peor que puede pasar es que acabemos con una alusación O yo que sé, una rotura de espalda Lo peor es que nos parta la columna de dos Y nos quedemos tres trapléjicos Pero por lo demás Ah, perfecto No le deis coba Si su enlace social ya está completado Aparte, no podemos follisque Así que no le deis coba por dar coba nada más De verdad ¿Verdad? Soy una profesional en esto Después de todo Ah, tu cuerpo está bastante En forma ¿Qué demonios has hecho para Estar así? Tú ya deduciste que somos ladrones fantasmas Así que imagínate tú ¿Te sientes un poco más ligero ahora? Sí, después de que me quites tres o cuatro vértebras Tres o cuatro vértebras No comprendo las R's Es una letra complicada A lo mejor había que quitarla del diccionario Mi cuerpo se siente más ligero Y cualquier fatiga que tenía antes se ha desvanecido Uh, parece que eso ha sido bastante efectivo También nos hemos quitado el peso muerto Que era Kechi últimamente Pero por lo demás Todo bien Oh, ya que porque ya digo Nadie llorará su muerte Bien muerto está Mejor Uh, ahora que estás Refrescado Relajado ¿Crees que puedes hacer algo Antes de que termine la noche? Probablemente puedas hacer algo Antes de que termine la noche Muy bien, muy bien A casa No trabajes demasiado ¿Vale? Peso muerto Literalmente Efectivamente Es lo que era Kechi Y tortitas Lamentablemente Las tortitas Y seguimos teniendo esto De decoración Porque sí Pero oye Más mierda en el ático Siempre mola Sobre todo el kuma De este misterioso ¿Vale? Pues de repente tenemos cosas Para hacer por la noche Como por ejemplo Llamar otra vez a Kawakami Que ya está al máximo ¿Sabes para qué te voy a llamar? Para que me laves la ropa Y la pitonisa Perdón, no es la pitonisa La reportera Y nadie más Así que podríamos quedar Con la reportera O intentar subir Alguna estadística Tenemos algún libro Que leer Teníamos Mis estadísticas ¿Cuáles eran? Ah Me faltan agallas Y solamente agallas ¿Teníamos algún videojuego Que nos subiera agallas? Porque si no A lo mejor Tenemos algún libro Que nos suba agallas O si no Quedar con la reportera Esas son nuestras opciones Y ver la tele A continuación Una Autorización Sobre las elecciones Generales Teniendo en cuenta El 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 Caos Político Actual El periodo Hasta las elecciones Es Inusualmente largo Ok El día de las elecciones Será el 18 de este mes Todos los partidos Están Preparándose Para una larga pelea Las elecciones Sala el 18 Será mejor que No Que arreglemos las cosas Antes de eso Estoy en ello Me quedan 23 días No va a ser por falta de tiempo Revisar Si tengo el demonio Para la reportera Eso es Una idea Personas Por supuesto Que no tengo Demonio Es que todavía Hay que enfrentarse Al jefe Puede que Si fusiono Esta super persona Mega guay Que honestamente La quería haber fusionado Con King Frost Para ver si le podía meter Mejores habilidades A King Frost A lo mejor Puedo Si me libro Es que esta Aunque tiene poco nivel Ha resultado útil No tengo muchas personas De las que me quiera deshacer En este momento Y definitivamente No del elefante Pero no tengo Persona de la reportera Y no quiero cambiar Mis personas Hasta después del jefe Jugamos al videojuego Que nos sube a Gallas Y subimos todas las estadísticas Al 5 Creo que nos dan un logro A lo mejor Porque esta noche Me viene solamente Regular Tener que cambiar De personas Tengo más o menos Un poquito de todo Eh Pues eso La reportera Puede esperar Me temo Pero antes Planta Vale La planta está bien No te iba a dar nutrientes Ya no me hace falta Ja ja ¿Puedes ver DVDs? Ah Sí Pero no tengo Ningún alquilado Eh Videojuegos Tengo alguno Que me sube a Gallas De verdad Sí Lo del Star For Neus Que es machacar el botón Me sube a Gallas Así que por qué no Y creo que dos puntos Por lo menos A lo mejor A lo mejor Subimos la estadística ¿No fue a Gallas Lo primero que subimos Y lo último Que vamos a llegar A nivel 5? Vamos a empezar Con Star For Neus Uh Ese es un nuevo tipo De enemigo Asegúrate de Apuntar con cuidado Antes de intentar derribarle Bien bien Parece que Estás En buen camino Para derrotarle No quedan Muchos enemigos Va a aparecer el jefe Ahí está Son un montón De tentáculos No puedes destruir El núcleo Sin No puedes Atacar al núcleo Sin destruirlos Antes 30 Uf Casi no lo consigo No he empezado A tiempo Me he retrasado Y Segundo Apuesta Sin hacer nada Menos mal General destruyo Todos los tentáculos Y el núcleo También Sí Esto es machacar el botón No tiene mucha Estrategia Uh Has conseguido derrotar El nivel Estoy impresionado Apuesto a que está Cerca Acercarte Apuesto a que acercarte Tanto al enemigo Ha incrementado Tus agallas Y no sube todavía Qué curioso No les puede faltar mucho Aún nos queda Un tercer nivel Que superar En el Star Forneus Este Se está empezando a hacer tarde Vamos a dormir Vale Algún día Yusuke Querrá finiquitar No sé Pero La próxima Es la última Que próxima La Próximo nivel Va de igual Pero Sí Que eso Algo de agallas Es algo de agallas A ver si termina de subir Y ya tenemos todo a nivel 5 Que siempre mola tener todo a nivel 5 Si no parece que no lo has completa El juego De verdad Ah es verdad No voy al colegio ¿Has estado al día de Con las lecciones? Pregunto si Sidoshan Va a llevárselo todo Puede que oigamos noticias Sobre el nacimiento De la administración Sido Antes del final O para finales de año El batido Es sábado No es domingo Y el domingo Estaremos ocupados No me van a dejar Ojalá que Chikun Se presentara Para Sí Para el cargo Tendría más votos Que esos políticos incompetentes Él también es un político Y ya digo Sigue llegando Llevando gafas de sol En sitios cerrados No confiéis de esa gente Parece Yo que sé Usualmente no me importan Las elecciones Pero es excitante Ver que tanta gente Está Interesado en ello Todos están en peligro Tenemos que Hacer que tenga Un cambio de corazón pronto Estoy en ellos Y ya está casi Ya está casi Ya casi está Oh Me pregunto una cosa ¿Tengo acceso A poder Hacer que Haru Más conocida como Fuka Me plante cosas en el tejado? No tengo acceso al instituto ¿Verdad? Estamos de incógnito Quedan 22 días ¿No vas a enviar La tarjeta de visita? Sí Pero antes Déjame Probar una cosa Que tiene que ver con Frutas Esto es una mala idea No me dejan Antes de transportarme Para empezar ¿Qué es lo peor que puede pasar? Así que ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos al tejado Sí que me dejan Muy bien Vamos a colarnos Entre todo el mundo E ir hacia la salida De emergencia Wow Esto definitivamente Es demasiado arriesgado Para poco beneficio No recuerdo Si los tomates Estaban ya O tenía que darte más O qué pasaba Con los tomates ¿Podemos enviar La tarjeta de visita? Tenemos que Ajustar cuentas Con Sido En lo que respeta Mi padre Bueno Míralo por el lado Bueno Y ajustaste cuentas Con Akechi Déjame ver Las verduras Primero Eso me hace feliz Ya bueno Primero verduras Luego venganza Ese es el orden De las cosas Verduras Venganza Ok Vamos a ello Estas han crecido Suficiente Así que podemos Recolectarlas Mira No me vienen mal Los tomaticos Y luego me vas a plantar Otra zanahoria De estas espaciales Han crecido También Gracias Fuca No sabía Cuando tenía que recogerlos Pero se ve que era Ya Así que bien Tengo confianza Con estas Tátalas Con cuidado Y respeto Ok Si solo me das uno Pero bueno Que le vamos a hacer Y ahora me vas a plantar Ya digo Zanahoria Salvo que no tenga Nada nuevo Distinto Pero no se si tendrá Nada Zanahoria De la luz De luna Solo Por variar Una dieta Equilibrada De solamente comer Tomates Y zanahorias La dieta vegana Está de moda Ahora Por qué no Y curry Pero el curry Tiene carne Tiene patata Seguro Me parece No sé si tiene carne En realidad Da igual Tenemos que tener cuidado De todas formas No puede ser bueno Para el estómago Tanto curry Y café Tenemos que tener cuidado De no Herir las raíces Etcétera Ya que estás Inconecto Podrían traernos Las verduras a casa Como por poder Las podemos recoger El 30 Maravilloso Ahora venganza Y ya que estamos aquí Vamos a enviar La tarjeta de visita No tenemos nada más Que hacer Puede que refrescos Pero es nada más Que el jefe Tenemos tomates A por ellos Muy bien Deberíamos decirlo A los demás Pero es muy arriesgado Tener que colgarse El instituto A venir al tejado De verdad Esto en la vida real No lo hacías Ni de coña Si estás Perseguido por la ley ¡Ja! Voy a volver A mi sitio Del primer crimen Seguro que nadie Se lo espera La entrega De La tarjeta de visita Es lo único que queda Por favor Danos la orden Cuando estés preparado Pues ¿Qué te parece ya? Una vez que decidas Enviar esta tarjeta La tarjeta de visita No va a haber vuelta atrás ¿Qué parte de ya No has entendido gato? Asegúrate de que estás preparado Eh... Sí En principio sí Tenemos armas Cuerpo a cuerpo mejores Pero las de disparos No pude comprarlas O al revés Una de dos Pero que sí Que estamos bien Lo sé Déjame volverlo a pensar Creo que me quieren decir algo Con esto de No estás anticipándote Pero por otra parte Yolo Así que por fin Todo Ha desembocado en esto Así que ¿Cómo vamos a enviar La tarjeta de visita? No valdría para nada Enviarlo al edificio De la dieta Esta Al congreso O lo que quiera ser Y aunque se lo entregáramos A distintos Medios De información ¿Quién sabe Cómo sería tratado? Yo tengo un contacto En un periódico Como idea Podríamos aprovecharlo Pero no lo vamos a hacer En el peor caso Estaríamos entregándose A la policía Abajo la mesa O sea, sí Sin querer ¿Qué deberíamos hacer entonces? Enviarlo al edificio De la dieta Vamos a preguntarle A Sae Ni Jima Ya sabes Makoto Tu hermana no es inútil ¿Sabes? Tu hermana La que no es inútil ¿Eh? ¿Inútil? ¿Inútil? ¿Eh inútil? ¿No? ¿Inútil? ¿Nada? Enviarlo al edificio De la dieta Preguntémosle a Sae O me pregunto Puntos suspensivos No teníamos un plan ya No supongo que teníamos Ya un plan Va da igual Preguntémosle a la Ni Jima Que no es inútil Acabamos de decir Que eso no va a funcionar ¿Por cuándo habéis dicho eso? ¿Habéis hablado de los medios Y habéis hablado del edificio De la dieta De Sae No ha dicho nadie nada Futaba-chan Futaba-chan Mi cañón Futaba está preparado Ok, dejémosla con sus cosas Estará jugando Algún juego de robots Estos japoneses No preguntéis ¿Ah? Está listo Mirad Ya digo Comunicación Futaba Tenemos que entrenarlo Ahora sí hago esto ¿Cuándo has hecho esto? ¿Y por qué no lo has compartido Con el resto de la clase? Deberías habernos dicho Que estabas planeando algo Para engañar a tus enemigos Primero tienes que engañar A tus aliados Salvo que esto no va de engañar Va de comunicación en grupo Futaba Qué estiloso Es Acojonante Es Cojonudo Esto debería valer Y ahora cuando veamos Realmente lo que Estaba planeando hacer Y supuestamente Ha hecho ella sola Con el ordenador Luego me vas a explicar Cómo lo has hecho Sin la colaboración Del resto del equipo Luego me lo cuentas Porque vamos a verlo Dentro de unos segundos Muy bien Eso hace que la gente Empiece a entrar en razón Y ahora Para vídeo Noticias Noticias genéricas Que no estoy distinguiendo Lo que dice Hey Qué pasa Todo el mundo Con la voz de Ryuji Somos los que conocéis Como ladrones Fantasma Y todos nosotros Estamos vivos Y coleando Pero aquellos Tipos Que están en el poder Curioso que no haya dicho Adultos Están intentando Ocultar la verdad ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? No lo sé No lo podemos apagar Parece que no somos Los únicos afectados Y ahora Antes de anunciar Nuestro siguiente objetivo Queríamos pediros Vuestra Atención Es estiloso realmente El logotipo este De Alibaba Porque Eh Los recientes escándalos Con figuras públicas Los ataques mentales Etc No fueron causados Por causas Desconocidas Hay un hombre Detrás de todo esto Un solo hombre Solamente por saciar su Avaricia Ese hombre Tenía miedo De Las repercusiones Y nos echó La culpa A nosotros Y me perdió La segunda frase No me dejan Ver el log Solamente robamos Los corazones De criminales Pero este capullo Está intentando Echar la culpa De todo A nosotros Solamente muestra Que no se preocupa Por las víctimas En absoluto Apagadlo todo La identidad De ese cobarde Es Uy Se ha apagado De verdad Uy La policía Reaccionó mucho más rápido De lo que pensaba Una lástima Yo gano Y con un solo botón El hombre Que está detrás De todo esto Es un miembro Del gabinete En bla 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 Masayos Isido Todo lo que diga Ese hombre Es mentira Y para demostrarlo Y para demostrarlo Mirar Todos nosotros Estamos vivos Y coleando Aunque nadie sabía Cuánta cantidad De miembros había Ni nuestro aspecto Ni absolutamente nada Pero sí Esto definitivamente Demuestra que estamos Todos vivos No que falta uno De alguna forma Estoy segura De que la gente Que nos está investigando Puede decir Si esto es verdad O mentira Eh Pocos Pero vale Shido confesará pronto Todos sus crímenes ¿Crees que es una broma? Oh, ni de coña No vamos a sentarnos A quedarnos mirando Como a un corrupto Destruza a este país Por su maldito ego ¿No es eso cierto? Líder Sí, antes de que eso ocurra Capturaremos este país Sí, sí Lo estamos investigando Ahora Muy bien Desplastaré Bajo mis pies Y molaba Porque cuando apareció La cara del protagonista Es como Le puedes ver la cara No, no le puedes ver La cara Pero vale ¿Y ahora música? No, todavía no ¿Pusieron Los miembros restantes Esa noticia Ese anuncio ¿A qué se referían Cuando decían Que no ha muerto nadie? Y lo que es más importante Lo que he dicho antes ¿Cómo ha podido Enviar Ese vídeo Futaba Sin la colaboración Del resto de miembros Que aparecen En ese mismo vídeo Y sus voces ¿Cómo lo ha podido Preparar Sin su colaboración? Da igual ¿Podrían haber instaurado Un nuevo líder Just to threaten Us and Shido? ¿Podrían haber instaurado Un nuevo líder Solamente para amenazarnos A nosotros Si ha sido? Vamos a comprobarlo Con los distintos departamentos Ya digo Nadie manejó El cadáver Dejémoslo Disculpa ¿Sí? Está grabando Y nos ha hecho Un montaje De esto Poniendo palabras Fuera de contexto Así Sí No Estamos Muertos Así Super falso Todo Podría ser ¿Qué? ¿Cómo puede ser? El cadáver Del ladrón Fantasma Parece que No está En la morgue No ¿Has comprobado Tus hombres El certificado De la muerte Y los documentos? Sí Pero Dame una respuesta Clara Tal vez este ladrón Fantasma Nos engañó Con sus Bizarros Poderes Tal vez Solo nos hizo Solamente nos hizo Pensar Que había muerto ¿Quién hizo esos documentos? ¿Quién estaba ahí En la escena del suicidio? Maravilloso Vale Encontrar una forma De Esto se salta automáticamente No lo sé por qué Pero bueno Encontrar una forma De tener un cambio De corazón ¿No tenemos Los materiales De la investigación De Wakaba Isshiki? ¿Y qué hay de Akechi? ¿Dónde ha ido Ese maldito mocoso Inútil? Ah, esta vez No se pasa automático Vale Si lo llevo A saber Lo dejo todo Pero Puede que haya Ha debido salir huyendo Cuando se dio cuenta Que había fallado Ir a por él ¿Lo entendéis? Borraré A todo el mundo Buen uniforme Borraré A todos Los que se entrometan En mi camino Justo como siempre He hecho Oh no Es verdad Nunca le llegamos A ver en el propio Palacio A sí mismo Es el primero Que no aparece En medio del palacio Para darnos el coñazo No hemos visto Su forma en sombra ¿Dónde está El cuerpo Del ladrón fantasma? ¿Y a mí Qué me preguntas? Ladrón fantasma Cuerpo Son noticias públicas Sae Son noticias públicas Tienes que fingir Que no estás involucrada No tienes que fingir Que has tenido un Que te hayan borrado Desde la memoria Esto no es el momento Para juegos Parece más sospechosa Así Tienes que decirme ¿Eh? Yo que sé Realmente no sé De qué estás hablando Entrevistaste al ladrón Fantasma Durante 160 horas Sae Sabías que era Un ladrón Fantasma Puede que no supieras Que estaba muerto Si no lo hubieran dicho En las noticias Públicamente Oh Pero eso me recuerda Recibí una tarjeta de visita Del ladrón fantasma Pero a partir de ahí Todo es Está borroso O sea Que estás fingiendo De verdad Que te han borrado La memoria ¿Te lo puedes creer? No ¿Puede ser que hayas hecho algo malo? Entonces yo Yo Dios que melodramática Hey ¿Fueron a por ella Los ladrones fantasma? No me digas ¿Fueron a por ella? ¿Esto es verdad Nijima? No me digas Fue tu corazón ¿Podría ser esto cierto Nijima? Oye Es una forma de salir De esta situación No está mal ¿Qué es lo que he hecho? El ladrón fantasma Está vivo Aún así ¿Cómo escapó De la estación? De la... Sí De aquí No importa Tenemos que atraparle No podemos dejar Que esto Se extienda La noticia se extienda No solamente Fue el anuncio De suicidio falso Pero además Se escapó Aparte de eso Eso pasa Es lo que pretiene La burocracia Os fijáis demasiado De los papeles Y con que hay una cosa Escrito en un papel Ya es verdad Automáticamente Si alguien hubiera Comprobar el cadáver Alguna vez Pues oye Esto no pasaba Tendremos que interrogarte Como una Testigo clave ¿Por qué yo? ¿Porque fuiste la última En ver Al muerto Barra desaparecido? ¿Literalmente? ¿Durante 160 horas? Comprueba los documentos Que creaste Puede que recuerdes algo Una vez que les eches Un vistazo Pero aunque no puedas Recordarlo Toda la responsabilidad Por su escape Descansa Sobre tus hombros Lo siento Realmente No sé Qué está pasando Aquí Fuiste la última persona En hablar Con ese ladrón Fantasma Salvo por Akechi Pero ese no puede Declarar Tienes que Limpiar El embrollo De tu jefe Si vas a Guardarle rencor A alguien Guardarle rencor A tu director Muerto Fue una enfermedad Realmente Lo que le mató A Sai Te estás saliendo Del personaje Sai La estás cagando ¿Realmente crees Que su muerte Fue por causa De una enfermedad? Este no es el momento Sai Ibas bien Eso no importa Tus acciones Han Puesto en ridículo A las fuerzas De la policía Vas a pagar Por esto Lo prometo Muy bien Ahora todo depende De vosotros Todo el mundo O sea Chicos Gente En general Música Ya hemos tenido Melodrama Música Jefe No música Más melodrama Las oficinas De policía Dicen que están Revisando Los hechos Sobre La notificación De los ladrones Fantasma O el anuncio De los ladrones Fantasma Bienvenidos Buscar el sitio Este Solamente Vais a poder Encontrar Un montón De mierda En la parte De arriba Pero la fuente De chocolate No se toca Tú eres Sojero Sakura ¿Verdad? ¿Qué demonios Eres tú? ¿Dónde están Los ladrones Fantasma? Oh ¿Te refieres A esos tíos A esos tipos De los que están Hablando En televisión? No te hagas El tonto Conmigo ¿Por qué saben Que estabas aquí? Ah bueno Sabían la identidad Del protagonista Esto es Obstrucción De los negocios ¿Sabéis? Salvo que no hay Negocio aquí montado No tienes clientes Pero bueno De hecho uno de los Taburetes está como Tumbado en el suelo Allí abajo No sé por qué Estamos Investigando Hemos investigado Esto a fondo ¿Esto es la única Forma que tenéis De hacer las cosas? No están arriba ¿Dónde están Los ladrones fantasmas Y te digo Que en un mundo Mágico de ilusión ¿Te lo crees? Si no eres un cliente Voy a tener que pedirte Que te vayas Es un cómplice Lleváoslo No te pongas Chulo Solamente eres Un inútil Eres el perro Faldero De un inútil Criminal Los pantalones cortos No están de tu parte Dí que sí Sojiro Aunque sigues llevando Un delantal Pero aún así Tienes razón El anuncio De esos Así llamados Ladrones fantasmas No tiene Absolutamente Ningún fundamento No es nada más Que un Revesado Ataque terrorista Con la finalidad De Obstruir De dificultar Las elecciones Lo que necesitamos Ahora es un Líder Poderoso E inamovible Estoy dispuesto A arriesgar Mi vida Para pelear Con ellos Para luchar Con ellos ¿Quién tiene razón? ¿Sido O los ladrones Fantasma? Hace dos minutos Todo el mundo Odiaba A los ladrones Fantasma Oigo lo que dice Shido-san ¿Pero es eso Cierto? Es verdad Nos han llamado Otra vez Ladrones fantasmas Y no puedo Hacer tercero Pero es que Nadie nos llama Así Hablo ahora Aquellos que se hacen Llamar Ladrones fantasmas Vuestras acciones Son Crímenes Severamente graves O Gravemente severos En realidad Gravemente severos Os estáis rebelando Contra las leyes De este país Y estáis causando Una alarma Innecesaria Entre sus ciudadanos Os pido Que os rindáis De inmediato Os entreguéis De inmediato Y os disculpéis A la gente De esta orgullosa nación Ante la gente De esta orgullosa nación Los ladrones fantasmas Interrumpieron Una Retransmisión En vivo ¿Verdad? Están locos ¿Pero no crees Que Sido Parece un criminal También? ¿Ahora os dais cuenta? ¿De verdad Que no os había dado Ese aspecto Antes nunca? Esa imagen ¿No? Ya no sé Lo que creer Espero que Les atraquen Que les Atrapen pronto Ese bastardo Ese bastardo De Sido Está intentando Actuar Como si estuviera Calmado Pero probablemente Este Volviéndose loco Por dentro Disculparnos O disculparse Menuda broma Más divertida Ryuji Estás en público No digas Somos No hables En primera persona ¿Quién es el auténtico criminal aquí? Vale Buen trabajo No has dicho en voz alta En medio de una multitud Que somos los ladrones fantasmas Nosotros Vas mejorando Hay mucha gente aquí reunida Sería una idea estúpida Meternos en el mundo Maravilloso Este mágico aquí Claro Que si entramos De nuestro sitio Nos ahogamos Porque aparecemos En medio del mar Sería una idea Sería un experimento Nuestra tarjeta de visita Ha tenido un efecto Tremendo Estoy realmente orgullosa De esa Sí Ya me explicarás Cómo la has hecho De verdad Todo lo que hacen es Todo lo que están haciendo Es hacer ruido Sin embargo En serio Tendrían que irse a casa A dormir Ya Después de lo que habéis hecho No Incluso después de lo que ha ocurrido No mucha gente quiere ver Ha sido tener un cambio De corazón Lo que estamos a punto De hacer es Pantalones cortos ¿Verdad? Justo Pero sí Makoto ¿Qué? ¿Queréis tener al criminal Este súper Mega Poderoso Que va a hacerse Con el poder del gobierno No Vamos a cambiar de idea Ahora Por algún motivo ¿De dónde viene esa duda Siquiera? Lo es Son pantalones cortos Sí Lo verán Ellos Pronto La muchedumbre Las dos opciones Son sí O sea Que va a dar un poco Igual Pero ¿Por qué no? Sí lo es ¿De dónde viene esa duda? Eso es ¿Alguna vez hemos actuado Fuera de La Fuera de los límites De los pantalones cortos Tienes razón Ey Mirad ahí Y pensar que en realidad Iría a por Masayoshi Shido La juventud es increíble Sí He ido a por Masayoshi Shido En lugar de a por ti Eh Lo siento Me quedé en casa Jugando a un videojuego Que no me valió para nada No me ha subido estadísticas Ni nada Pero Eh No tenía tu persona Estamos oyendo Esa conversación Desde aquí Esto me ha excitado También Ese chico Realmente hace Que las noticias Vayan fluyendo No deduzcáis Nada De lo que acabáis De oír Nadie ha filtrado Que somos ladrones De nada A ninguna Persona Y tampoco Le preguntéis A la profesora Ella no se da cuenta De que estamos aquí ¿Verdad? El Olfato Periodístico Ese olfato periodístico Realmente es una fuerza Que hay que reconocer Oh no ¿Qué hace el otro? Wow ¿Por qué está Mishima aquí? Tío, ese chico Es impresionante Eh, si tú lo dices Los ladrones fantasmas Son pantalones cortos ¡Buuu! ¡Fuera Mishima! ¿Qué haces aquí? Lo garantizo Seguro que sigue siendo El malo entre las sombras No Me he fiado de ti todavía Eso es lo que me gusta Esto es lo que me gusta oír Puede que no sean muchas Pero tendremos que Tenemos que Atesorar A nuestros fans Vamos a cambiar El corazón de Shido Creo que se hubiera tenido Más enlaces Se hubiera venido Más gente Pero No ha venido El político Porque creo que luego Tiene otra escena Distinta El político Aquí está La escena del político Si solo fuera Veinte años Más joven Ah, mira Sí que hay más escenas No es esto una locura Los ladrones fantasmas Están completamente locos Ojalá hubiera ido Directamente a casa Lo podría haber visto En persona En Shibuya De esa forma Y pensar que Acabaría siendo Tan Problemático Más gente ¿Quién más quiere? ¿Quién tenemos Enlaces sociales? Muy subidos La pitonisa Definitivamente no Y el chiquillo Del arcade Tampoco Hubiera habido Más escenas Con más enlaces Sociales Pero bueno